Música Te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Es para mí, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Música Dígale Música Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Música Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Música Música